La gente de la esquina, viene con la gente que estuvo en la esquina Y nos va a estar haciendo cuando es lo que es la esquina Se ha cantado por el muchacho de buenas campesinas Te lo digo, bueno, María, grana, podemos hablar de una noche Con las abuelas, te lo mantienes, fija, sigo dando tantos de la noche Sigo preguntando y yo le digo que yo sigo, que yo sigo en la esquina ¡Ay! La gente de la esquina Diversidad sin perder la identidad Vamos a bailar ahora Vamos a ingleses 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 ahora ¡Vamos a ingleses! ¡Vamos a ingleses! Vamos a ingleses ahora ¡Vamos a ingleses! ¡Felicidad! ¡Señores!